Orando e intercediendo a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Protección con la armadura de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me pongo en presencia de Jesucristo y me someto a su señorío. Me revisto de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Me mantengo firme en pie, ceñida a mi cintura, con la verdad y revestido de la justicia como coraza. Siempre con el escudo de la fe, para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomo también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. Yo reclamo la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra y sus frutos que nos rodean. En nombre de Jesucristo prohíbo y paralizo a cualquier adversario interior, odio, coraje, resentimiento, tristeza, depresión, opresión u obsesión, oponerse a la obra de sanación que Dios quiere hacer en mí. En el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y oyentes de esta oración. Y a todas nuestras familias y amistades, nuestros hogares, posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesucristo prohíbo a cualquier espíritu exterior, emisarios del mal o a cualquiera de sus asociados, inferiores o superiores, que me hagan daño o se venguen en mí, en mi familia actual o mis amistades, o causen deterioro o perjudiquen cualquier cosa que poseamos. Ahora, coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico, y reclamo en nombre de Jesucristo que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones. Toda comunicación directa entre estas generaciones se filtrará a través de la preciosa sangre de Jesús. María Inmaculada, revísteme de la luz, poder y energía de tu fe. Padre, por favor, ordena a los ángeles y a los santos que me asistan. Gracias Jesús, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación, mi redención. Yo me rindo al ministerio de tu Santo Espíritu, y recibo con respeto tu verdadera sanación intergeneracional. Oh sangre preciosa que fuiste derramada copiosamente para la salvación del mundo, cúbreme con tu poder. Oh sangre preciosa que fuiste derramada por la humanidad pecadora, séllame con tu majestad. Oh sangre preciosa que fuiste derramada para destruir el poder del mal que me has sido causado, cúbreme con tu santidad. Oh sangre preciosa que fuiste derramada para destruir el imperio del mal generacional, defiéndeme con tu gloria. Cuánto amor divino para mí, indigna criatura tuya, has tenido. Oh Dios hermoso, al enviar a tu Hijo para la salvación del mundo. Cuánto amor santo por la humanidad pecadora, al dar a tu Hijo a la muerte sangrienta, para darnos tu santo amor. Cuánto amor por tu criatura, que te hiciste uno como nosotros, para darnos la victoria sobre el enemigo infernal. Hoy con humildad te rogamos y pedimos que, por las llagas santas de tu Hijo, regales a tus indignos siervos las bendiciones generacionales para nuestra liberación, equilibrio y sanación. Por las llagas santísimas en la cabeza purísima del Salvador y su sangre santa, séllanos, protégenos y sana nuestras heridas mentales. Por la llaga santísima de la mano derecha del Salvador y su sangre santa, séllanos, protégenos y sana nuestras heridas accionales. Por la llaga santísima del pie izquierdo del Salvador y su sangre santa, séllanos, protégenos y sana nuestras heridas emocionales. Por la llaga santísima del pie izquierdo del Salvador y su sangre santa, séllanos, protégenos y sana nuestras heridas verbales. Por la llaga santísima del pie izquierdo del Salvador y su sangre santa, séllanos, protégenos y sana nuestras heridas sentimentales. Por la llaga santísima del pie izquierdo 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 del cielo y su sangre santa, séllanos, protégenos y sana nuestras heridas corporales. Santas llagas del Salvador, selladme. Santas llagas del Salvador, protegedme. Santas llagas del Salvador, cubridme. Santas llagas del Salvador, custodiadme. Santas llagas del Salvador, abrazadme. Santas llagas del Salvador, defendedme. Santas llagas del Salvador, amparadme. Santas llagas del Salvador, libérame. Santas llagas del Salvador, sáname. El poder, la grandeza y la majestad del Señor que nos salva con su sangre preciosa, úngenos, llénanos y fortalécenos. Amén, amén, amén. Sello generacional con la sangre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, te pedimos que envíes a nuestros hogares, lugares de trabajo, lugares donde estaremos, para que vayan sellando, bendiciendo y liberando, que nos envíes a todos los santos y beatos, a San Benito, a San Padre Pío, Santo Cura de Ars, San Francisco de Asís, Santa Juana de Arco, Santa Catalina de Siena, Santa Filomena, a los santos ángeles y arcángeles, a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, mi ángel guardián, y a toda la iglesia triunfante, a toda la iglesia purgante, a toda la iglesia militante, y unidos en oración con la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Te pedimos que selles con la sangre de tu Hijo Santísimo, todo lo que somos, tenemos, traemos y hacemos. Así pudo por su propia muerte quitarle su poder, al que reinaba por medio de la muerte, el diablo, y liberó a los hombres que el miedo a la muerte tenía paralizados toda su vida. Hebreos 2.14 Nos ponemos bajo tu protección, Señor, y nos sumergimos en el océano de tu preciosa sangre y de tu gran misericordia. Nos sometemos libremente al Señorío de Jesús. Nos ponemos las armas de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Efesios 6.11 Nos mantenemos firmes, en pie, tomando la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Tenemos siempre en la mano el escudo de la fe, y en el nombre de Jesús atajamos las flechas incendiares del demonio, y usamos el casco de la salvación y la espada de la justicia, o sea, la palabra de Dios. Te pedimos, Jesucristo, Hijo del Dios viviente, que selles, sangre preciosa de Cristo, custodia, luz potente del Espíritu Santo, inspíranos, santidad de la Virgen Inmaculada, envuélvenos, y cobíjanos con tu manto. Aplicamos la sangre de Cristo verdadero Cordero, para que protejan y bendigan nuestra familia actual. Reclamamos la promesa para toda nuestra familia creyente e incrédula, y esperamos en esta promesa de Efesios 1.7 En su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó. Que tu sangre preciosa selle y anule cualquier plan artimaña, efectos de maldición, daños, consagración, enfermedad generacional, daño social, moral o espiritual, se haya realizado en contra de nuestra familia generacional y actual. Aplicamos la sangre preciosa de Cristo sobre nuestras vidas, ya que tu sangre derramada venció toda fuerza del mal. Como dice tu palabra en Romanos 8.31.32 ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Permite, Señor, que millones de ángeles desciendan sobre nuestra familia generacional, trayendo tu sangre preciosa, protegiendo, custodiando y bendiciendo nuestros niños, ancianos y personas vulnerables. Tú dices en tu palabra que con tu sangre nos han redimido, y derramando tu sangre compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblos y naciones. Apocalipsis 5.9 Que toda persona, trabajador, empleado, rico o pobre, enfermo con salud, vivo o muerto de mi familia generacional, de mis antepasados y de mi familia actual, sea protegido, liberado por el honor de tu nombre, con el sello de tu bendita sangre. Se llaman toda potestad, dominación, principado o ángel destructor que se encuentre en todos los puntos cardinales, en lo alto, lo ancho, lo profundo, lo claro, lo oscuro, lo que está escondido, lo que está a la vista, en los climas naturales, en los elementos de la naturaleza, minerales, vegetales, animales, provenientes de generaciones pasadas, presentes o futuras. Sella con tu sangre preciosa, todo daño que han formado con materia sólida, líquida, gaseosa y plasmática. Renuncio a cualquier objeto generacional personal mal usado. Te pedimos Jesús que anules todo vínculo de unión en estos objetos. Sella con tu sangre bendita nuestro espíritu, nuestra comunión espiritual, nuestra intuición, conciencia, emociones, inteligencia, memoria, voluntad, intenciones, propósitos, elecciones, deseos y razón. En nuestra mente, sella con tu sangre bendita, todos nuestros sentimientos no sanados y dañados, todas las heridas que traen como consecuencia, mecanismos de defensa, aislamiento, compensación, desplazamiento, expiación, fantasía, racionalización, negación, represión, sentimientos de inferioridad, sentimientos de superioridad, complejos, emociones no equilibradas, miedos infundados o fundamentados, fobias, traumas, heridas neurales e impactos. Oh sangre preciosa, destruye todo mal, instala el bien. Ahora libera también nuestro cuerpo que es asiento de las pasiones naturales y medio por el cual es espíritu y el alma se proyecta. En nuestro sistema muscular, sella nuestros músculos, estructuras fibrosas, articulaciones, el cráneo, con todos sus componentes. En nuestro sistema nervioso, sella nuestros músculos, nervios, el encéfalo, la médula espinal, el cráneo espinal, los nervios centrales, el cerebro, el cerebelo y tronco cerebral, vasos sanguíneos. El hombro, cuello, coxis y el plexo sacro, la piel, lengua, ojos, oídos, la lengua, todos mis nervios del corazón, los pulmones y el estómago, el cuello y la garganta, la faringe y las glándulas cervicales, los nervios femorales, el muslo, la rodilla, la pantorrilla, el tobillo, el pie y la cintura. Sella con tu sangre bendita nuestro sistema óseo, cada hueso de nuestro cuerpo. Sella con tu sangre bendita nuestro sistema cardiovascular. Sella el sistema circulatorio, el corazón, los vasos sanguíneos, el flujo de sangre, las arterias, ramificaciones de venas, las arterias faciales, el conducto lagrimal del párpado, la mejilla, la suministración de sangre a las piernas y pies. Articulación del cerebro, vasos sanguíneos, capilares, las células y las áreas cardiovasculares. Sella con tu sangre bendita nuestro sistema respiratorio. Sella los órganos sensoriales del olfato y el gusto. La faringe, laringe y tráquea, bronquios, pulmones. Que transportan aire, las diminutas cámaras, la transferencia de oxígeno a través de la membrana, las células sanguíneas de los capilares, el músculo diafragma, los músculos intercostales y abdominales, la red capilar. Señor, sella con tu bendita sangre nuestra respiración, nuestra oxigenación. En nuestro sistema digestivo sella la función de procesamiento de alimento, desde el esófago hasta el estómago, los intestinos grueso y delgado, el canal anal, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar, esternón, hígado y páncreas. Sella con tu bendita sangre nuestros órganos sensoriales. Sella la piel, el cabello, las uñas, el pelo y las glándulas que cubren el cuerpo, los ojos, los oídos, la nariz y la boca, todos los órganos sensoriales que captan luz, sonido. Sella con tu bendita sangre el sistema endocrino. Sella las glándulas, las hormonas que regulan las funciones corporales, los instintos básicos y emociones, los impulsos sexuales, las hormonas que estimulan el crecimiento y la identidad. Sella con tu preciosa sangre nuestro sistema genitourinario. Sella el sistema reproductor femenino masculino, todas las áreas internas y externas. Señor Jesús, sella con tu bendita sangre todo nuestro ser integral, físico, material, mental y espiritual. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, haz fluir y correr tu sangre preciosa sobre todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, limpiando, bendiciendo y anulando todo efecto maligno de enfermedad. Todo deterioro, degradación, infestación, muerte física, psicológica o espiritual, sangre preciosa de Jesús, me sello. Señor, creo que tu sangre tiene poder, fuerza, gracia y eficacia, creo en tu inmenso poder, capaz de destruir fortalezas enemigas, creo en que tu desbordante amor me quiere salvar, creo en tu infinita misericordia, creo que tú estás aquí. Te agradezco, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella somos salvados y somos preservados de todo lo malo, del maligno y de todos los malos. Padre Dios, te amo, te adoro y te bendigo, y junto contigo y en ti, bendigo mi vida y la vida de todos los que están cerca de mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Liberación con la sangre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con tu sangre preciosa, con amor, fuego, poder y unción, protege, sella y bendice nuestro trabajo espiritual, apostolado, uso de sacramentales, uso de sacramentos. En especial, sella, protege y bendice nuestras santas misas, nuestro proceso de sanación generacional, para que lo vivamos sin distracciones, los momentos de oración, reflexión y adoración. Señor, nos apropiamos de tu palabra que dice, porque esta es mi sangre con la que sello el pacto la cual es derramada a favor de muchos. Hebreos 9, 19, 20 Hoy queremos que selles nuestras vidas personales con todas sus pertenencias, toda descendencia espiritual. Sellamos nuestra salvación con la preciosa sangre de Jesús. Sellamos nuestros sentimientos con la preciosa sangre de Jesús, para que todos nuestros afectos sean cubiertos. Sellamos nuestros corazones, para que no entre ningún espíritu del mal. Sellamos nuestras voluntades, para que estén prestas a hacer el bien. Sellamos nuestras mentes, para que entren pensamientos que nos permitan alcanzar el gozo, la paz y la felicidad. Sellamos nuestros cuerpos, para que reciban salud y sean protegidos del pecado. Sellamos nuestras enfermedades, las enfermedades y los accidentes. Sellamos nuestra economía, para dar y recibir. Sellamos nuestras bocas, para que nuestras palabras sean de bendición. Sellamos nuestras manos, que trabajen en la obra de salvación, en beneficio de los demás. Sellamos nuestro pasado, presente y futuro, para que todas nuestras actividades, proyectos y planes, sean cubiertos y preservados de toda influencia del mal. Amén. Toda esta oración la bañamos con la preciosa sangre de Jesús, y la ponemos en las manos purísimas de la Santísima Virgen María, para que ella la lleve al Padre, en nombre de todos los que imploramos su auxilio y socorro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De todas las influencias malignas generacionales de grupos o individuos espiritistas, libéranos con tu sangre poderosa. De toda influencia generacionales de prácticas de medicina alternativa mezclada con ocultismo, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de todas las logías y líderes ocultistas, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de hechicería de cualquier tiempo y época, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de prácticas para manipular la energía de Dios a través de espíritus malignos, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de culto a Dioses orientales africanos, de todas las influencias generacionales de orientalismo, artes marciales, yoga, yoga cristiano y vudú, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de paganismo o neopaganismo, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de culto a Dioses orientales, africanos, americanos, aztecas e incas, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las generacionales influencias del uso de Dios como energía cósmica, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de espíritus, de adivinación, de cualquier tipo o rito, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de superstición, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de la creencia en extraterrestres y seres de otra dimensión, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de ángeles o demonios de la nueva era y sus acciones, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de control mental, desdoblamientos astrales, etc., libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de maldiciones y daños hechos contra nosotros en cualquier lugar, tiempo o época, libéranos con tu sangre poderosa. Y de todo lo no mencionado generacionalmente que estén trabajando en contra nuestra iglesia y la obra que Dios nos ha encomendado, libéranos con tu sangre poderosa. Oh sangre preciosa que fuiste derramada copiosamente para la salvación del mundo, cúbrenos con tu poder y defiéndenos con tu gloria. Amén, amén. En fe colocamos un círculo de la sangre de Jesús, una muralla de gracia celestial, una fortaleza del poder de Dios, un cerco angelical alrededor de toda nuestra familia sanguínea, espiritual y generacional. En nombre de la Santísima Trinidad, de la Santísima Virgen María, de San José, de San Miguel Arcángel y de todos los santos del cielo, prohibimos toda venganza personal, mental, espiritual, familiar o económica y prohibimos, inmovilizamos, congelamos y sellamos a los espíritus actuales y generacionales en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuncia genética e intergeneracional del ocultismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz correr el poder de la sangre preciosa por toda mi familia generacional, por mi familia actual y por mi familia futura. Sananos y libéranos por el poder de tu victoria en la cruz del Calvario. Amén. 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 En el nombre de Jesús, por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, y en nombre propio, en nombre de mis generaciones pasadas y de mi familia actual, renuncio. Renuncio a Satanás, de todas sus fascinaciones, seducciones y mentiras. Renuncio a toda práctica de brujería, magia blanca, negra, de cualquier color, santería, hechicería o vudú. Renuncio a toda limpia con huevo, hierbas, bálsamos, pinos, sangre o fuego. Renuncio a todo pacto, reto, sello, alianza o consagración al demonio. Renuncio a todos los conjuros, perjuros, maleficios e invocaciones diabólicas. Renuncio a toda maldición, mal deseo, envidia, odio, rencor, resentimiento, codicia, avaricia, soborno, robo, fraude, despojo o enriquecimiento ilícito. Renuncio a todo rito de iniciación chamánica, espiritista, espiritualista, masonería, filosofía, rosacruz, dianética y a toda secta o sociedad secreta. Renuncio a todo conocimiento de la nueva era, creencia en la reencarnación, esoterismo, metafísica, meditación trascendental, yoga. Renuncio a todo acto de curanderismo, a las operaciones espirituales, hipnotismo con regresiones, baños con flores, especies, hierbas, sangre de animales o humana o con otras sustancias con fines mágicos. Renuncio al culto y veneración a la llamada santa muerte o al vampirismo, a todo encantamiento, invocación y evocación de muertos, a espíritus custodios, guardianes, cósmicos, protectores, espías, vigilantes, a seres espirituales nombrados, maestros de sabiduría o a cualquier otro ser maléfico en forma oculta o manifiesta. Renuncio a todo acto o juego de médium, a la ouija, al control mental, al manejo del péndulo, a instrumentos para encontrar tesoros ocultos o dinero enterrado. Renuncio a toda clase de adivinación, sortilegio, lectura de cartas, café y caracoles, a toda forma de astrología, horóscopos o cartas astrales. Renuncio a los amuletos y talismanes, a las cerraduras, pirámides, cuarzos, imanes, agujas, sábilas o ajos con moños rojos, imágenes de santos mezcladas con tierra de panteón, velas y veladoras de colores, curadas, fetiches y representaciones de mi persona, de cualquier material y forma que se encuentren enterrados o sean manipulados por mi mismo u otras personas. Renuncio a toda forma equivocada de medicina alternativa que bajo engaños haya ritualizado mi ser al demonio, hayan ritualizado otras personas. Renuncio a toda comida o bebida mezclada con brujería que haya yo ingerido y a todo lo que haya sido tirado, rociado o untado en mi cuerpo, ropa, zapatos, casa, trabajo, negocio o cualquier pertenencia u objeto que está cercano a mí que haya sido maldecido o consagrado al mar. Renuncio, en el nombre de Jesús, renuncio a todos los vicios, a todas las maldiciones, renuncio a todas las enfermedades, a todos los simuacros y objetos, a todas las acciones perversas, supersticiones, heridas y daños psicológicos, renuncio a todo espíritu del mal, del maligno y todos sus males, y me cubro con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, y todas mis generaciones pasadas son limpiadas, liberadas con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, su sangre preciosa es derramada por toda la humanidad. Sangre bendita de Jesús, perdona nuestros pecados, perdona los pecados de nuestros ancestros. Sangre preciosa de Jesús, purifícanos, libéranos y llénanos de tu santidad. Oración Porque Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del diablo, habiendo denunciado, renunciado y echado fuera de mi familia actual todas las influencias del mal, por el poder sacerdotal bautismal que me has conferido. En el nombre de Jesús se caigan todas las enfermedades, bloqueos, tinieblas y barreras que Satanás construyó alrededor de estas personas. Padre Santo, te lo ruego, sana toda la vida de estos hijos tuyos, sana mi vida, sana toda nuestra historia personal, perdónanos, ayúdanos, libéranos y bendícenos. Evita, Jesús, que regrese a ellos todo malo, todo lo malo que ha salido de sus mentes, de sus almas y de sus corazones. Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa, y con la sangre de Jesús, ella, a todos los presentes, a nuestras familias, a nuestros antepasados. Amén. Padre Dios, aceptamos que tú eres nuestro Padre, Jesucristo nuestro hermano, la Virgen María nuestra madre, porque hoy, todos dicen su nombre completo. Pertenecemos para siempre a Dios, y lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Orando a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, heridas intergeneracionales, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En compañía de mi Madre, la Virgen Santísima, y de todos los santos y santas de Dios, vengo ante ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me humillo delante de ti, reconozco tu grandeza y mi pequeñez. Por el derecho que tengo al ser bautizado, hoy me envuelvo, me sumerjo, me empapo, me impregno, me revisto, interior y exteriormente, con la sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz, mi Jesús bendito. Sangre derramada a mi favor, por mi salvación, por mi liberación, bañado con toda esta gracia de tu sangre bendita. Te pido que vengas a morar en mí, que vengas a llenarme, a abrazarme, a tomarme, a fusionarme totalmente en ti, y ya no siendo yo, sino tú en mí, me presento delante de ti. No me mires a mí, mira esta sangre que traigo en todo mi ser, y por este gran derecho a tu sangre, te pido por todos mis antepasados, por mis padres, abuelos, bisabuelos, hasta la generación donde se hayan gestado daños. Te pido que los perdones, que tengas misericordia de ellos, que les perdones sus deudas, sus ofensas, sus daños, y todo lo que ellos no alcanzaron a hacer, para reparar sus pecados, sálvalos por el inmenso amor que nos demostraste en la cruz. Perdona sus pecados, sus heridas, y todos los efectos, que han dejado en sus generaciones. Tú eres mi máxima esperanza, tú eres en quien pongo mi confianza. En compañía de mi madre, la Virgen Santísima, y de todos los santos y santas de Dios, vengo ante ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y concédeme la gracia que necesito, para perdonar de verdad, y pedir perdón, a nombre de mis antepasados, por todo daño, que han dejado en toda mi vida. Madre mía, Virgen Santísima, camina conmigo en este momento, y dame tu ayuda y protección. Dios y Padre mío, quiero que seas mi amigo, mi hermano, mi padre, y todo lo que yo necesito, en este hermoso momento, para poder ser libre de las ataduras, por la falta de perdón. Te pido que con tu poder, eterno y creador, quemes, destruyas, canceles, anules, ates, amordaces, y expulses, de toda mi familia, de mi casa, de mi hogar, de mi matrimonio, y de mi persona, todos los daños, por la falta de perdón, y me lleves, a la sanación interior, heredada. Señor Jesús, tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados, te ruego, que cures los traumas, que todavía están purgando, que provocan turbaciones en su corazón, te ruego, en especial, que cures aquellos sufrimientos, a causa de su pecado, te pido que entres en su vida, que los cures de los traumas psíquicos, que los han afectado, en su tierna edad, y de aquellas heridas, que los han dañado, a lo largo de toda la vida, y que por ello están sufriendo y purgando. Señor Jesús, tú conoces sus problemas, los pongo todos en tu corazón de buen pastor, te ruego, en virtud, de aquella gran llaga, abierta en tu corazón, que cure las pequeñas heridas, que hay en cada uno de mis antepasados, cura las heridas de sus recuerdos, a fin de que nada, de cuanto les ha acaecido, los haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas, que en su vida, han sido a causa de raíces de pecado. A nombre de ellos, yo quiero perdonar, a todas las personas, que los han ofendido, y fueron causa de la dureza de su corazón. Mira esas heridas interiores, ofendido, y fueron a causa de la dureza de su corazón. Mira esas heridas, que no los hicieron incapaces de perdonar, que no fueron capaces de perdonar, a todas las personas que los han ofendido, y fueron a causa de la dureza de su corazón. Perdónalas, Señor, porque por ello siguen sufriendo. Tú que has venido a curar los corazones afligidos, cura su corazón, cura, Señor Jesús, sus heridas íntimas, que son causa de desolación, infelicidad. Padre eterno, yo te ofrezco, tu corazón, y el inmaculado corazón de María, en reparación, satisfacción, y compensación de sus pecados. Te ofrezco también, el alma de todos mis antepasados. Acéptalos, Señor, purifícalos, y dales los sentimientos de tu corazón divino. Concédele, Señor, la curación y purificación del dolor, que los oprime, por todo lo que dejaron inconcluso en esta tierra. Haz que puedan recuperar la paz y la alegría, por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida. Haz los testigos auténticos de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, de tu presencia viva. En el nombre de Jesucristo, yo diga su nombre completo. Perdono a, di el nombre de tus familiares antepasados, que vas a perdonar. Los perdono por toda ofensa, humillación, maldición, rechazo, que hayan dejado en mis generaciones, los perdono por los pleitos, insultos, abandonos, golpes y rencor. Que hayan dejado en nuestra mentalidad. Los perdono por su alcoholismo, por las infidelidades, por las mentiras, que se siguen perpetuando. Los perdono por no cumplir lo prometido, por sus votos, promesas que dejaron de cumplir. Los perdono por toda falta de amor, consideración y caridad que no dieron. Y por esa causa siguen los estragos familiares. Aquí, menciona todo lo que tengas que sentir de la persona que estás perdonando. Abuelo o bisoabuelo. En el nombre de Jesús, yo los perdono. En el corazón de Jesús, yo los perdono. En la misericordia de Jesús, yo los perdono. Los bendigo y desato todo lazo de rencor entre ustedes y mi familia. Yo te pido, Jesús, que rompas todo vínculo de falta de perdón que nos mantenía atado a estas generaciones, a mis bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, tíos, a todas mis generaciones pasadas, de cualquier resentimiento, odio o rencor, delante de Dios, te declaro inocente y libre. Los declaro inocentes y libres a todos mis antepasados. Ya no me deben nada. Le pido a Jesús que los ame profundamente, los llene de paz y les manifieste la abundancia de bienes espirituales y materiales. Amén, 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 Amén. Perdonar a nuestros antepasados. En el nombre de Jesús, por medio de su sangre preciosa y su muerte en la cruz, yo perdono a todos mis antepasados. en la línea paterna o materna, que me hayan transmitido enfermedades físicas, enfermedades mentales o enfermedades espirituales, los perdono y los declaro libres delante de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdonar a Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido perdón y te perdono en nombre de mis antepasados por todo lo que ellos están cargando a causa del resentimiento que se llevaron en su alma al momento de su muerte, por todas las veces que te han echado la culpa de sus desilusiones, pobreza, falta de realización, sin sentido de la vida, por sentirse solos, por su profunda soledad, por sentirse tristes, por los momentos en que no querían vivir y te echaron la culpa de todo lo que les sucedió, la muerte de sus seres queridos, por los accidentes que ellos tuvieron, los improvistos, los enojos, el sinsentido de su vida, por las veces que no querían vivir. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y por las santas llagas, libera a mis antepasados de todo odio, coraje, resentimiento con el que murieron y por ellos están en el purgatorio. Perdónalos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por todas las veces que te culparon de las adversidades de su vida. Perdón por sus pecados personales de mis antepasados. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido perdón por todos mis antepasados, por la vida que han llevado, por sus vicios, por sus pensamientos, por sus tristezas, por sus amarguras, por sus soledades, por sus fracasos, por posponer tanto tus proyectos en sus vidas, por desperdiciar de su tiempo, por todas sus caídas, por sus fuertes caídas, por sus relaciones inadecuadas con los demás, por sus faltas de amor y comprensión, por su falta de solicitud, por sus apegos, por sus raíces de amargura, por todas sus raíces de rechazo. Te pido perdón por los momentos en que ellos no aceptaron tal como eran, alguna parte de mi físico, de su físico, su inteligencia, su debilidad, sus caídas. Te pido perdón por todas sus culpas. Yo te pido perdón a nombre de mis antepasados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdonar a los demás, pedir perdón a personas que mis generaciones pasadas pudieron lastimar o dañar o dañar. Señor Jesús, sé, Jesús, que para ti no existe el tiempo y tú eres un eterno presente. Yo a nombre de mis antepasados, a nombre de mis generaciones pasadas, a nombre de mis padres, abuelos, bisabuelos, hasta la última generación que haya gestado daños, Jesús, tierno y misericordioso, en tu nombre, confiado en tu amor, en tu preciosa sangre y en tu misericordia. Viajo en el tiempo y decidido ir a pedir perdón a nombre de mis antepasados, sin condiciones, desde el fondo de mi corazón, a todas las personas que, intencionalmente o no, ellos hayan ofendido, herido, perseguido y causado pena. Pido perdón por todas las faltas que han cometido contra ti, con sus actos o sus palabras. Voy y pido perdón a todas las personas que tu Señor conoces, a quienes ellos causaron decepciones y contrariedades, sufrimiento ocasionado por su carácter, sus actitudes, sus reacciones. Pido perdón a todas las personas a quienes ellos hayan detestado o rechazado, especialmente a todas las personas que han causado tanto daño con sus habladurías y hasta con hechicerías. Yo te pido, Padre del Cielo, que en el nombre de Jesús sean perdonadas todas mis generaciones pasadas. Libero a estas personas de toda deuda para contigo, con los demás y con mi familia. Sean perdonadas, sin condición alguna y para siempre y acepta, Padre bueno, el perdón que hoy pido por ellas y a nombre de ellas. Amén. Yo pido, perdona a todas las personas a quienes les hayan hecho la vida imposible, a las personas de quienes ellas hayan murmurado, a las personas que hayan criticado, a las personas de quienes ellas hayan abusado mentalmente, a las personas que hayan maltratado físicamente, a las personas que dañaron sexualmente, con violaciones, tocamientos, a las personas que hayan engañado, a las personas que hayan mentido, a las personas de quienes ellos se hayan burlado. Pido perdón a aquellas personas a quienes ellos no dieron amor, comprensión cuando se esperaba más de ellos. Padre eterno, en el nombre de tu hijo Jesús yo pido perdón a nombre de mi familia generacional, de mis antepasados, a quienes ellos hayan lastimado y dañado. Padres, hermanos, tíos, primos, amigos, etcétera, por todo el daño que les hice, por abusar de ustedes mental, física, sexualmente, psicológica y espiritualmente, yo les pido perdón en el nombre de Jesús. Perdona a la persona que más hayan dañado. Yo pido perdón a la persona que más hayan dañado. Y aunque no te conozco, ahora mismo voy donde tú estás y en el nombre de Jesús te pido perdón por aquel antepasado mío que te lastimó, dañó, hirió a causa de cualquier tipo de daño. Te pido perdón por la sangre preciosa, por tus santas llagas y por tu infinita misericordia. Ahora quiero experimentar el perdón que se da a todos mis antepasados. Y escucha la voz de muchas almas que dicen yo perdono a todos tus antepasados que nos causaron daño, los perdono y los dejo libres delante de Dios, los perdono desde ahora para siempre. Te rogamos Señor Jesús, los bendigas y los colmes de tu gracia por toda la eternidad. Bendice todo mi árbol genealógico, Señor, en todos los aspectos vivenciales del alma, en lo material, espiritual y psicológico. Tú eres misericordioso, sana y libera mi corazón, el corazón de mi árbol generacional, de todo odio, rencor, resentimiento, coraje, venganza, y llena, llena de tu paz, de tu alegría y de tu amor, toda mi familia generacional, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mi Padre natural, terrenal, difunto, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo ratifico y corroboro mi perdón, mi Padre terrenal, vivo y difunto, lo perdono por no ser un padre para mí, por no platicar y conversar conmigo, por no darme el amor que esperaba de Él, por no amarme como yo lo necesitaba, por no preocuparse de mí, por no darme la confianza y la firmeza que yo necesitaba, lo perdono por ser un padre duro, exigente, intolerante, yo afirmo y confirmo mi perdón, diga el nombre de su papá, lo perdono y lo declaro libre e inocente delante de Dios, Señor Jesús, no le tomes en cuenta a mi padre, todos los daños que me hizo, libéralo, sálvalo, haz que pueda ver tu rostro, amén. A mi madre natural, terrenal, difunta, en el nombre de tu hijo Jesús, padre amado, yo ratifico mi perdón a mi madre natural, viva o difunta, por no educarme como yo lo esperaba, por no tener valentía para enfrentarse a mis hermanos y a mi padre, cuando había injusticia y humillación, por no darme el amor que esperaba de ella, por no amarme como yo lo necesitaba, por no preocuparse de mí, por no darme la confianza y la firmeza que yo necesitaba, la perdono por ser una madre dura, exigente, intolerante, yo firmo y confirmo mi perdón, diga el nombre de su mamá, la perdono y la declaro libre e inocente delante de Dios, Señor Jesús, no le tomes en cuenta a mi madre, todos los daños que me hizo, libérala, sálvala, haz que pueda ver tu rostro, pedir perdón en nombre de mis antepasados, Padre mío, Padre mío, te pido perdón por mis padres, abuelos, hasta la generación donde hay ofensas contra ti, Padre bueno, perdón por mis generaciones que quebrantaron tus mandamientos, tus sacramentos, perdón por todos los daños que te han hecho desde el momento que nacieron hasta el día de su muerte y de todo lo que dejaron de hacer, madre mía, también te pido perdón a nombre de mis antepasados por desobedecer tus mandatos urgentes, porque lo que no oraron y esto causó estragos por no acudir a ti como madre de la iglesia, por no amarte como mereces, por no invocarte y no tenerte como madre, perdón, madre, perdón, Jesús mío, también te pido perdón por todos mis antepasados, por si no fueron lo que tú esperabas de ellos, por ser tan sordos a tu voz y tan ciegos a tus enseñanzas, perdón por todos sus pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, perdóname por todas las heridas que te han causado desde que era niño, hasta su muerte y hasta el día de hoy. Ángel guardián, también te pido perdón por todas las veces que nuestros antepasados no te hicieron caso y no obedecieron su conciencia, perdona todas sus rebeldías, desobediencias, maltratos por ignorancia, perdónalos y ruega por ellos para que pronto salgan y gocen el para que pronto salgan del purgatorio y alcancen pronto la visión beatífica, todo esto te lo pido Padre eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén quien como Dios nadie como Dios quien como Dios nadie como Dios quien como Dios nadie como Dios Amén